Y yo sé que Te voy a volver a ver, te voy a volver a ver Y yo sé que No te sientes bien con él, no te sientes bien con él Y yo sé que Te voy a volver a ver, me vas a volver a ver Y yo sé que Me extrañas menos que mañana, pero más que ayer Ya no sé qué está pasando girl Las horas transcurren loco por volverte a ver Ya no sé qué está pasando girl Siento ese vacío en cada amanecer Siento ese vacío inmenso cuando me faltan tus besos Y tú me dices a mí que no Siento ese vacío inmenso cuando te vas de mi lado Con el corazón reto estoy sad love Ey, no puedo creer Lo que me voy a comer, ame crecer Dame el placer Para poder conocer el ácido de tu piel Vámonos pa'l motel Que yo tengo todo lo que te gusta de mí Y yo sé que Te voy a volver a ver Te voy a volver a ver Y yo sé que No te sientes bien con él No te sientes bien con él Y yo sé que Te voy a volver a ver Me vas a volver a ver Y yo sé que Me extrañas menos que mañana, pero más que ayer Ella no va a entender Por qué la quiero tener Quiero tener de frente tu cara Y tu amor carecer Atraída por mí, no lo sé Eso no se sabe jamás Quizá acércame una vez más Yo no sé lo que drama Yeah, yeah Yo la miro en cada esquina Ella es una divina Como cúpido te voy a flechar Y my love te voy a entregar No volverá por la mañana Como Lil Peep Por lo mientras mi camino Toca seguir Todo mi mundo se vino a destruir Solo me queda sobre el beat fluir Esa dama con otro se fue Aunque extraño Y sé que tú también Solo recuerda que Aquí estaré Esperando a que regreses Con este hombre fiel Dice que soy bueno Pero sé que no Aparte del money Yo quiero tu lado distinto Porque no eres solo una foca No sé realmente como es que yo soy Me llama Tushory pidiéndome play Me pide lo que no pudiste hacer Soy el 1-3 El dueño del game Tengo a su rapper pulsando replay Tengo una clock Me va a medias Una suficiente Una 47 Sore my speakers Que ando en la sec Tengo mucho que me den Me deben Al año siguiente Me voy a USA No llame lo verde Pero brilla el chain Mi cara es feliz Pero sufro de té No dormí al lado Y amar que el de sed Soy un tigre Y me pudiste domar Llego más rápido Que he pedido ya Te amo tanto Que te presente a mamá Se mi reina Vamos por toda la ciudad